Recuerda que aunque te vayas no eres libre Nos ata nuestro pasado y algún papel No me olvidarás tan fácilmente Antes de irte, piénsalo bien Me tienes en un puño el corazón Y tengo yo la culpa o la razón Lo que hice es que te quiero y que te quiero ¿Qué más puedo ofrecerte para retenerte? ¿Qué más te da? Regálame tu amor una vez más ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvides jamás ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? En el amor siempre hay aciertos y hay errores En la pareja siempre hay uno que se queja En vez de salvar problemas nos empeñamos En hacernos daño y tratarnos como extraños Estoy perdiendo la cabeza pensando En que me equivoqué como y cuando Y cada tres palabras digo tu nombre Y es que te amo tanto No imaginas cuánto ¿Qué más te da? Regálame tu amor una vez más ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvides jamás ¿Qué más te da? Regálame tu amor al despertar ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Regálame tu amor una vez más ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvides jamás ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvides jamás